Hello, hello my friends. En este video, la segunda parte, vamos a continuar mostrando la sincronización de Virtual DJ. La sincronización, entonces, es la operación que hace Virtual DJ o cualquier programa de DJ, pero en este caso vamos a hablar de Virtual DJ, para poder empalmar dos canciones de forma correcta y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos el video anterior, donde vimos que la sincronización se basa en la rejilla o en el grip que nosotros editamos con los BPM, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio. El grip o la rejilla son estas marcas que se forman diferente a la onda, ¿cierto? Y me están indicando los compases y los tiempos. Y de esa forma sé a qué velocidad está mi canción, a cuántos BPM por minutos se encuentra mi canción. Después de haber hecho este paso, de haberse detectado, de haberse cuadrado, ya utilizamos las herramientas de sincronización. El programa Virtual DJ tiene un motor de sincronización, o un motor de BPMs primero, hablemos de eso, un motor de BPMs muy, pero muy, pero muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las canciones me va a identificar cuál es el BPM y me va a identificar dónde está el golpe. Cuando no lo hace, pues, ya utilizamos la herramienta de... ¿De qué? Del editor de BPMs, ¿cierto? Que por ahí tengo un videito. Para los que no sepan utilizarla, pues, por ahí está. ¿Todo esto para qué? Porque si armamos bien nuestro grip, nuestra rejilla, sincronizamos bien el grip con los BPMs que me bota la canción, podré tener una canción bien editada. Y esto me permitirá a mí utilizar las herramientas de sincronización. Y cuando esté utilizando estas herramientas, va a salir de una forma perfecta. Entonces, no se me van a desincronizar las canciones, me van a salir las mezclas, los empalmes, de una forma correcta. ¿Listo? En la mayoría de los casos, esto lo hace automáticamente Virtual DJ. O sea, la identificación del BPM, muy bien. Pero cuando no, pues, nos toca editar. ¿Qué herramientas de sincronización tenemos? Tenemos tres. Damos clic derecho acá, en esta pequeña perilla o botoncito, y aparece el Play inteligente, el Q inteligente y el Loop inteligente. ¿Listo? Los encontramos acá, o también podemos ir a configuración, opciones, y aquí colocamos Smart. Nos aparece. El Smart Play, Smart Loop, Smart Quay y el Smart Scratch. ¿Listo? Vamos a explicarlas acá. ¿Qué es lo que hace cada una de estas? ¿Qué es lo que configura cada una de estas? El Smart Play es que cuando lo tengo activado, cuando sí, entonces quiere decir que siempre que yo dé Play, siempre se va a basar en las rejillas de las canciones. Y si están sincronizadas y si están alineadas, entonces él automáticamente me las va a emparejar, y va a arrancar, y siempre va a estar en sincronización la rejilla del plato A con la rejilla del plato B. Y esto siempre, siempre, siempre. Así yo, cuando dé Play, lo dé a despaso o a descompasado, él siempre me la va a cuadrar. El Smart Loop. Los loops que nosotros tenemos guardados o que creamos, los crea en cuatro tiempos, en dos tiempos, en el tiempo que nosotros le indiquemos, nos los crea perfectos. ¿Listo? Pero para esto, nuevamente, repito, se necesita que la rejilla, el grid de la canción, esté muy, pero muy bien editada. El Smart Web. También lo mismo. Cuando nosotros lo activamos, quiere decir que siempre que marquemos un Smart Web, nos lo va a marcar en un compás, en un golpe de la rejilla, y cuando lo ejecutemos, perdón, cuando lo ejecutemos, siempre va a encajar con la otra rejilla que esté sonando. El Quest se marca en cualquier partecita. Pero al usted darle Smart Web y ejecutar los Quest, entonces siempre van a estar sincronizados con la otra canción que esté sonando de fondo. Yo por esta razón, pues no lo tengo activado. El Smart Play tampoco lo tengo activado. Quiero que se ejecute cuando yo dé Play. Y ya si me atraso en el Play, o me adelanto en el Play, pues ya utilizo el Pitch Bend de mi controladora y adelanto o atrás un poquito para poder cuadrar. ¿Listo? El Smart Loop sí lo tengo activado, porque precisamente, pues, me permite sincronizar perfectamente mis loops a tiempos. Y el Smart Scratch, Scratch, Smart Scratch. Me permite que cuando yo haga Scratch, no pierda la sincronización. Y cuando suelte de hacer Scratch, automáticamente me sincronice con la otra canción que está sonando. ¿Listo? Entonces siempre me va a obtener. Aquí lo tengo en No, viene con defecto en No, pues, No, casi no lo he utilizado. Cuando marco aquí por defecto del Deck, entonces ya se basa en la configuración que yo le dé en el botoncito que vimos acá, o en el mezclador. Este Smart Scratch está en la parte del mezclador. ¿Listo? Eso se encuentra acá en Scratch y aquí podemos encontrar Smart Scratch. Entonces activamos dependiendo del Deck. ¿Ok? Lo anterior, configuración global y aquí ya es por Deck. ¿Qué más les voy a contar de esto? Esto que les acabo de decir es lo que ustedes conocen en otros programas como ejemplo Cerato, que es el Quantize. ¿Sí? Entonces cuando nosotros les damos la pestañita de Quantize, quiere decir que ejecute la cuantización y se basa en la rejilla para poder cuadrar las canciones. Es muy diferente a la sincronización. La sincronización ya lo que hace es sincronizar cuando leemos Play que arranque también con la rejilla y el compás de la otra canción que esté sonando. ¿Todo esto para qué? Pues para que nos escuchen los famosos cabalgazos en la mezcla. No siendo más, este video pues fue cortico. Espero que les haya quedado muy claro. Es importante siempre mantener sus canciones editadas. virtual DJ crea una base de datos con esta información. Siempre mantener muy protegida la base de datos de virtual DJ o si utilizan la de Cerato también. Cerato tiene la opción de guardar una copia de la base de datos para que pronto por un virus, por mala administración, mal uso, se daña entonces tengan ahí el ¿el qué? La copia. ¿Qué más les digo? Nada más, si les gustó este video por favor no olviden dar like, compartir. Vamos a seguir viendo más truquitos, más tips. Espero que sean de su agrado, que les sean útiles. Estas cosas son de pronto muy básicas, muy sencillas, pero precisamente es para la gente que no conoce nada de esto. Si ya eres una persona avanzada, que ha ido a una escuela, que ya eres un DJ profesional y te cuento, felicitaciones, de pronto estos temas no son para ti, pero si te gustan, si de pronto no vio nada de esto en la escuela y le está sirviendo, pues le agradecería que den un like y compartan. No siendo más, me despido. Esto ha sido todo por hoy.